Podría haber sido Fernando Baez Sosa, pero afortunadamente no lo fue. Diego Taus, de 28 años, fue abordado por dos hermanos que lo molieron a golpes y luego quedó al borde de la muerte. El violento episodio ocurrió el pasado 31 de enero, cuando la víctima cortaba el pasto y fue interceptado por los dos atacantes, quienes le bajaron todos los dientes, le dieron golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo, le generaron hemorragias y fracturas en todo el cuerpo. Sí, mi hermano ya está en su casa, me quedaron en secuela. Pero bueno, gracias a Dios, me voy a salir. Estéticamente, bueno, no me desperta más bien, me sigue más, como te había dicho. Y estos chicos están libres porque como no lo mataron, están bien. O la regalo. Desde entonces, la familia de la víctima pide justicia porque los dos atacantes de Diego Taus están en libertad.